Bueno amigos, pues logramos a continuación del día anterior A tope vamos con ello Vamos a construir esos diarios que necesitamos Del último capítulo, a ver Uff, hay buenísima, juntaros Que me juntéis, es que que me juntéis me viene perfectísimo Ojo que me vienen los pantalmillas estos Míralo, míralo Sí, sí, escondeos, escondeos Uno por aquí Qué duro son, macho Que te mueras, hombre Ahí estamos, ahí estamos Vale, me meto por aquí en medio, como si hubiese algo Pero no hay nada, vale, vamos a ir rápido A conseguir las cosas que necesito Evidentemente No, limpiando Vale Eso es, buenísimo Buenísima A ver, vamos a hacer esto bien Venga, ¿cómo hay que hacerlo? Uff, se me han juntado hasta jeritillos y todo, me ha dado hasta un escalofrío Escuchar el ese Buenísimo Eso es Aquí Aquí, aquí todos concentrados Eso es Muy buena Perfecto Es una cosa espectacular esta Vale O sea que entiendo que estás aquí, ¿no? Por la calavera del fondo Vale, el diario de Elian Léelo Víctor Mientras escribo esto Le advirtí a mi padre Le dije que ese hombre era malvado Él lo escuchó Él nunca escucha Todavía me trata como si fuese un niño Estoy ya casi en mi tercera década Y todavía rehúsa de escucharme Este hombre terco Su ignorancia nos ha terminado Mientras ha escrito estas palabras Ve una gran ola Será el fin de nosotros No podemos escapar Ve a llevar el segundo Ajá Han salido enemigos que se han respobreado En el agua, ¿no? Muy bien Vale Vamos Vamos a venirnos aquí, ¿no? A la isla misteriosa Vale, pues esta isla misteriosa Será para un boss Segurísimo Pero de momento Ahí se ha quedado Que a ver Luchar aquí con vosotros Es un poco meh, ¿eh? También os lo digo Vale Como el chute Es una cosa espectacular eso Desde el agua En las profundidades Increíble Vale, pues A ver Otro tengo ahí arriba Así que vamos a ir por ahí arriba Voy a pasar de todos ellos, ¿vale? Para que se haga la cosa Un poquito más rápida A ver el lagacillo, el lagacillo Que me tienta, ¿eh? Me tienta Pero no Venga, vamos para arriba A ver si consigo subir por ahí Vale Vale La costa de los fantasmas Perfecto La abandonamos Ojo que subo con una moto ¡Madre mía! Aquí tenemos otro diario Evento Derrota a los fantasmas Vale, no me hace falta, ¿no? Vale Diario de Victor Mowler Vamos a leerlo Le dije a los otros Que estaría con ellos En la botella Mi cuerpo tiembla de miedo Puedo ver el trío Terminado a lo largo de la costa Están conjurando Algo Algún evento terrible Nos espera Le dije a Elian Que fuera Que se fuera Solo espero que los barcos Salgan de... A tiempo Me llevo este barrio Vale Eso es Eso es Aquí Reunirse con papi No os vayáis Que la fiesta acaba de comenzar ¡Madre mía! Soy imparable Tengo el espadote Me he quedado solo Te lias, te lias, te lias Venga, un eventillo, va ¡Uh! Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Funtaros, juntaros, juntaros Venid a mí Muchachos Ahí estamos Increíble Vámonos Un golpe aquí Un golpe allá Te doy aquí Te doy allá Eso es Buurísima Buurísima Eso es Vámonos Ahí estamos Ok ¡Uh! Vamos Perfecto ¡Uh! Vamos Venga, muchachos ¡Vamos, vamos! ¡Que sois poquitos! Eso es Muy bien Rematamos a este Y vamos con Con Este El último ya, ¿no? Ah, pues no Como que iba el cerrido, eh Vamos Buurísima Vamos Eso es Vamos ¡Vamos! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Eso es Vámonos Vámonos Venga, 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 venga Vamos Acabo con ellos Acabo con ellos Uno más O sea, los cementos más largos de todo el juego Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Increíble ¿Dónde están mis coques? A ver A ver Y El de en medio Vale Ok Bueno, vamos a por el último ya Del tirón Esto está yendo rodado, eh Estamos cinco minutillos Estaba espectacular Uh, ahí no puedo ir arriba A ver, cuidado, cerrito Cerrito, cerrito Pumbita, pumbita Espectral A la muerte te vas a ir ya O te vamos a matar Vamos Vamos Vale, me voy a meter aquí dentro Porque yo lo valgo O sea, no por otra cosa Algo habrá Algo que conseguir Y Y lo vamos a hacer Jo Jo, 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 jo Cuidado con eso 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 Que me hace pupa Cuidado con eso Como esquivo, como esquivo Y que difícil es aquí Madre mía Que este le he dirigido Que este le he dirigido Que como gira de rápido Como gira de rápido Quiere ir más rápido Tú o yo Tú o yo Tú o yo Se acabó Ahí está Ujo, espérate que hay más Aquí no acaba la cosa Ahí estamos También se saltan así Madre mía Que como me baja la vida, eh Vale Le corto el rollito Como me baja la vida Turu turu Como me baja la vida Vamos aquí a por los renos Estos esqueletos Ahí estamos Vale No sé Me ha dado tantas cosas Que no sé cuál era cuál La verdad Ojo, ojo Espérate Esto Se nos complica, eh Vamos a usar aquí Nuestras altimañas En plan de Os encierro a todos Y os reviento Bueno, mientras que no me salgan los magos Todo va bien Vamos a coger un poquito más de vida Necesito pociones de Voy a ver que tienen que gastar mucho dinero Las pociones, eh A ver Ahí está Madre mía, pero cuántos Tienen que salir aquí También puede dar un super cofre, eh Aunque luego sea un me Te reviento Llave de la puerta Abrimos la puerta Bueno, pues a recoger el premio, ¿no? Bien ganado Eso es Muy buena Esencia eterna O sea, topo una esencia Ataque Ataque Anda que Bueno, pues una esencia más Le añadiremos Al ataque, por ejemplo Para ver por dónde íbamos No, por ahí Vamos a subir por aquí Vamos a subir de gratis Perfecto Uy, hija, la base Eso me viene Pero mira Vale Ya hemos cogido dos Nos falta el tercero Decía que estaba aquí detrás Lo que yo no sé Pero no sé una cosa Vamos a ir bordeando esto Y luego pasa lo que pasa Y no tiene Estoy viendo Allí el haz de luz Vale, vale, vale El haz de luz Que ya no son verdes O amarillos Ahora son naranjitas ¿Nos han cambiado? A ver Vale Hasta el fondo del camino Si encontrasen más madera La acuillo como si hubiese un mañana Pero aún me la tiene mucho Para lo de farmir Vale, pues estamos llegando A por último diario El 53 diario En el cementerio Ok, no me acuerdo De quien dijo que era el cementerio Ya está Como no Lo voy a pasar así Como que en la cosa Y me piro Aquí se me va Se me va a liar la cosa Se me va a liar la cosa A ver que me huelo No me huelo Y por aquí Me dejas que me huelo No, pero esto era lo de Porque quiero irme Vale Necesitamos encontrar Alguna crista Con el libro O lo que sea Vale Es aquí Vale Tiene que ser esto Vale, vale, vale Vale, vale Me he sacado Debería un libro ¿Qué es esto? Aquí está todo No me quitan vida, ¿no? Espera, espera, espera Como me quite vida Tengo que quitar esto Como si hubiese un mañana, ¿eh? Vale, no me quita vida Todo va bien Hasta que quite el diálogo Y dices Vale, es perfecto Todos nos lo han quitado Y de pensar Todo eso fue causado Por mi esposo De pensar ¿Por qué me envías a mi casa? Mira que la he evitado Mira, mamá Estoy volando Ala, cógeme ahora Listo Que eres un listo Cógeme ahora Ojo Que no vamos al final del mundo Y de pensar Que todo fue causado De mi esposo De pensar Que todo fue causado De mi esposo De pensar Eso quisiera Mi sentimiento de amor Se ha hecho añicos Recuerdo cuando Solo eran ambos niños Sin ningún problema En el mundo Ay, como me gustaría Regresar a esos tiempos Ahora sí Cuando Mira sobre los precipicios Que hay una multitud De muertos vivientes Que toman el control De nuestras tierras Sus comandantes Se conocen como El tío terrible Y de verdad Son terribles He visto mucho Tantas cosas tan horribles Solo espero que algún día Podamos recuperarnos Y que algún día Vuelva a ver la luz Y yo que algún día Pueda volver Porque como siga volando Vamos a flipar Eso termina la entrada Del diario Vale, ya de medida Coge el diario Claro, si el diario Lo tengo ahora en bordo Se me ha enviado aquí A volar El colega Madre mía En fin Lo que no me ocurra A mí Vale, pues Solo nos queda volver ¿No? Y había un teleporter ahí En la casa Pues lo mismo Ni tan mal, ¿eh? Cogemos un teleporter Y hacemos Como los gatos Por aquí abajo La liaremos No, no, no Aguantamos, ¿no? Aguantamos Sí, 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 sí Vale, perfecto Bueno, si no hace falta Coge el teleporter Que es aquí Donde hemos que venir Bueno, bueno Espectacular ¿Qué os ha parecido El super vuelo? Mágico, ¿eh? Mientras leemos Levitamos y volamos Una cosa espectacular Bueno, creo que se viene Superboss, ¿no? Bueno, ha dicho Que el trío El trío aquí En fin Vamos a ver ahora Cómo solventamos esto Unas skills aquí Unas skills Para mí Para ti Para él Vale Sube Sube Las escaleras Me estás Ahí estás Venga ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Y tampoco? Aquí Vale A ver, crack He vuelto ¿Lo tienes? Lo tengo ¿Sí? Sí Qué bonito Qué bonito Cuando te dan Misiones a nivel No ¿Qué es esto? Pedí consuelo Lo que me has traído Es más culpa Las palabras escritas Están llenas de miedo Terror y la destrucción ¿Qué terror? ¿El trío terrible? ¿Seguro has leído Cerca de él? He leído sobre ellos Sí Los comandantes Mandamos por el Mandados por el rey muerto Si quieres entrar en el árbol El trío terrible Tendrás que destruirlo ¿Cómo hago eso? Se esconden en la noche Nadie les puede encontrar Te deben de encontrar a ti Ellos vendrán por lo que Ellos odian Yo sé a quién odian Al mismo que yo odio No te preocupes de esto Todavía no En vez Ve a la costa Incítalos Incítalos Comandantes A donde las calaveras Seguro Destruye a sus secuaces Causa caos Esto lo sacará de la sombra A donde las calaveras Regresa cuando hayas Que usar la desolación De sus rangos Lo haré Ok O sea que tenemos que ir Donde las calaveras ahora Segurísimo Lo estoy viendo Donde las calaveras O donde la calavera Esas luminosas Hay a tope Vamos a salir por aquí Que lo mismo No se hicieron Por indicado Pero Sí Vale Pues tenemos que ir Ahí abajo Me pilla cerca Vale Aquí tengo que hacer La de muerte y destrucción Vale Fantasma de la costa Ok Tengo que destrozar ahí A fantasma de la costa Para hacer que salgan Para enfadarlo Básicamente Así que A destrozar Fantasma Subí un nivel Y me los cargo Como golpe Fantástico Buenísima Buenísima Estos me cuentan Solo soldados Ok Pues tengo que destruir Soldados Vale Tengo que destruir Soldados ¿Cuántos llevo? Tres de treinta Esto me va a llevar Un ratillo Venga Vamos Si hago un evento Si hubiese algún evento De esto De que saca Muchos soldados Sería easy Ven aquí Crack Vale Por allí No son fantasmas Pero espero que aparezcan Vamos Crack Llamad a vuestros Combi fantasmas ¿No? Me ha quitado bien Vale Pues No No eran ellos Quito 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 el agaso Quito el agaso Quito ahí Pero bueno Vale Tengo que sacar para la Oh Todo raro Por aquí No me hiciste cofres Pues ahí lo tienes Tampoco me da Miniboco La verdad Vale Se ha vuelto a esponear Si Vamos muchachos Vamos Esto es paso de ellos Bueno Me puedo ir también Al cementerio de arriba Que en el cementerio De arriba Había también De estos Y puedo ir Un poquito más rápido Buenísimo Vale Pues voy para arriba También al cementerio Y vamos probando Porque llevan 8 Subo al cementerio Vuelvo a bajar Vuelvo a subir Vuelvo a bajar Vuelvo a subir Vuelvo a bajar Y al final Alguno De matar Que bonito Mira un pareado Venga para arriba Mira ¿Veis? Aquí hay 2 Pero cuidado con el gran dolor Que no la lía Si no es 68 Ya Me ha rozado Y me ha reventado Vale Eso es el fuego Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Aquí muchos otros Aunque me siga El pedo roeste Da igual Eso para mí Para mí Esto me cuenta, ¿no? 11 Sí, ya Veis que se me cuenta Otro por ahí Buenísima No hay ningún evento Por ahí cerca, ¿no? Hay un evento allí Si hacemos el evento Seguro que sale mucho más Venga, otro más Vamos Otro Vamos, muchachos Si yo hago el evento Lo mismo le damos aquí Un tino a estos Venga, vamos a por el evento Aquí se me junta en el evento El esqueleto tocho Dale verdad Me salga los soldados Venga Vamos Evento Va Buenísima Buenísima Soldados de estos Soldados de estos Eso es lo que necesitaba Un buen eventito Déjate de jabalí Dame soldados Venga, ahí estamos Soldadito, soldadito A pillar un poquito Mejor te voy a apoyar 19 Y es el número 20 Vámonos Qué buena idea ha tenido, ¿eh? Una cosa espectacular Ahí estamos Venga, vamos Vamos Cada concentración Tengo, Dios mío Venga, vamos Eso es Vamos Más Quita los pumbas estos Ahí estamos 24 Remátale Eso es Quiero cargarme Solo a los soldados O me gustaría cargarme Solo a los soldados Para que salgan más Aunque los pumbas Están en una parte de salir Vamos Muere 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 Ahí estamos Más, 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 más Más Necesito uno más Perfectísimo Con este ya acabamos, ¿no? Sí, señor Pues ya estaría Ya podéis terminar el evento Cuando queráis Tampoco hace falta De ser cansinos, ¿eh? Lo justo si necesario En un momento En un momento El farmito duro Vamos Level up Buenísima A ver, este que está un poquito más tocado Vente para acá, carac Será que viene, señor esqueletón Ahí estamos Vale, pues lo tenemos Nos vamos A ver, quítame Por favor Gracias Otro Venga No, ha muerto Buenísima Corre, corre, corre Dejo los judaos ahí No pasa nada Vale, por aquí arriba Ahí, ahí, ahí Ese haz rojo Ese haz de luz Buenísimo Buenardo Vamos que nos enfrentamos Si me da tiempo Me enfrento Mejor apuro un poco Y me enfrento aquí A los Vale Eso es Ya he vencido a todos Venga, eso es Ya he vencido aquí a todos Ahora que hacemos con la vida Vale, he descubierto Que matando a los esqueletos Que hay por esta costa Me dan un material Ese material Ese que tenía Seis de 15 Que son estos esqueletos Ese material Así que tengo que conseguir Hasta 15 de ellos Quitada aquí, hombre Así que nada Vamos a recorrer esto Hasta el final Yo creo que es hasta llegar Básicamente A lo que vienen De ser las calaveras Y estará hecho Para que me lleven Más o menos La cantidad Justicia necesaria Eso es Que me ponga ahí 30 de 30 Me queda la otra mitad Ahí llegamos a las calaveras Ahí llegamos a las calaveras Eso es Vale, ¿cuántos llevo? 14 de 15 Me falta uno Vale Paso de los caracoles estos Allí, allí hay gente Allí hay gente Vale, vale, vale Buenísimo Buenísimo Eso es Bueno Ya lo tengo todo ¿Y ahora qué? A ver Te limpio Está aquí un poco Ahí, ahí, ahí Darle experiencia Que subo de nivel Una más Buenísima Buenísima ¿Tengo que ir ya o no? ¿Tengo que entregar la misión? ¿Dónde está la casa? Que ya ni la veo Vale, tengo que ir arriba otra vez Ok, 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 ok Vale, vale, vale Ahora sí Lo tenemos Lo tenemos A ver, crack Que ya estoy aquí Sí Has causado la destrucción Qué bien Todos felices y contentos ¿No? Fantástico La última cosa Lo llevará al extremo ¿Sabes a quién El trío terrible odia? A ese hombre A que se llama Wolf El viejo guardián Llévalo Llévalo contigo Así ellos saldrán de las sombras Lo intentaré Ok Si los destruyes El trío terrible Habrás liberado Esta tierra De un odio verdadero Ellos Nos destruyeron A mi familia A mi pueblo Devuelve el favor Ok, Mackey Se viene la destrucción Luz Fuego Destrucción Con mi espada Les mato a todos Nani Noni Noni Vale, vamos a Eh, seguir por la puerta ¿No? Sí Venga, nada Hasta luego Vete por otra esquina De todas maneras Yo creo que lo puedo ir Dejando por aquí Quizás sea un poquito Más corto O bueno Vamos a hablar con el otro A ver qué nos dice Y según lo que nos diga Pues así hacemos con la vida A ver Hay que ir Aquí Eso es Vamos a decirle Wolf Te necesitamos para atender una trampa Tu destino Ha llegado Y Y de esto Esto poco se habla, ¿no? Madera roja Vale Y de las opciones Que quiero comprar Poco son las opciones Que quiero comprar Ya estaría, ¿no? Pues ya estaría El principio no atiende Y comprar opciones Pero en plan Mansalva Porque se viene Lo que se viene Y ojito Matojito Vale Sube para arriba Sube para arriba Ah, ah No, ah Te puedes caer si quieres, ¿eh? Tranquilo De momento Caerse es gratis Vamos a ver Vamos a ver Gracias A ver Crack Cross Cross Esa mina de tus ojos Me dice que necesitas algo Vamos a entrar en combate Ya veo Es el trío terrible, ¿verdad? Cross Si hay solo una cosa Que yo pueda hacer por Veor Déjala que sea esto Nos encontraremos en la costa En la parte más este De la orilla del mar Vamos Ojo ¿Ya del tirón? Ah, no Vale Se ha pirado Ok Vale Pues yo lo voy a dejar por aquí Voy a grabar Y en el siguiente capítulo Nos vamos a ir a destrozar Al trío A ver a este Que van a flipar Van a flipar No sé lo que hará al wolf este Pero yo me voy a liar aquí A manca porros O sea, voy a coger la espalaca esta Que tenemos Es una cosa espectacular Y vamos a chundar la pandeleta Lo que no es normal Así que espero que os haya gustado Y a lo próximo más Adiós, chao, chao